Bueno, aquí tenemos al grupo Century 21, los compañeros hicieron la ruta hoy de Siloé. Muchas gracias muchachos, ¿qué tal les pareció la ruta? ¡Excelente! ¿Sí? La gente de la comunidad, ¿qué tal? ¡Excelente, excelente! Muy buena acogida y buen recorrido. ¡Listo! ¿Dispuesto a continuar hasta Cristo Rey o qué? ¡Listo, claro! Que la vuelvan a programar, vale la pena. ¡Gracias a ustedes! No quieren que vengan, es muy fácil. ¡Listo! ¡Gracias, gracias! ¡Mentira de ciclista!